Tengo una pregunta de Ashley Casas. Dice, tengo una amiga y su pareja que no son felices en sus relaciones. Como amiga, ¿qué le puedo aconsejar en cuanto a qué decirles y que no sigan buscando excusas para dejarse? Bueno, fíjense, hay gente que se pasa la vida entera en una relación que no funciona. Porque no tiene los ovarios o los cojones, los hombres, para decir hasta aquí llegué yo. Porque es muy duro. Porque la mayoría de las parejas se divorcian, se divorcian, óigame bien, amándose. Pero eso no funciona y ya es más el sufrimiento y la tragedia que el seguir juntos. Para la pareja, también que hay conflictos y hay cosas que a veces uno pelea y eso. Pero la pareja no puede ser un lugar para estar peleando el día entero. Porque para eso usted se queda solo, ¿verdad? La pareja debe ser un sitio donde usted tiene un amigo que la escucha, donde usted tiene alguien que le dice lo que tiene que decirle, no estoy de acuerdo contigo en esto, tú deberías hacer aquello y lo otro. O sea, que lo cuida. Acuérdese, usted se tiene que sentir amada, tal y como usted es. Cuidada y comprendida. Que se ponga en sus zapatos. Que aunque no esté de acuerdo con lo que usted piensa, no escuche. Entonces usted no puede decirle a ellos que se separen. Es una situación muy difícil que son ellos que tienen que afrontar. Pero usted sí puede poner espejos. Y usted sabe lo que es poner espejos en psicología y en terapia familiar y de pareja. Poner espejos y decirle, mira fulana, tú piensas que dentro de 20 años que ya tú, difícilmente un hombre te haga caso. Todo el mundo lo consigue como yo, llegando casi a los 60. Eso no pasa todos los días. La mayoría de los hombres de edad se buscan muchachitas para que le peguen cuernos a la larga. O para que le quiten los cuartos, porque eso es lo que hacen la mayoría. Pero no quieren mujeres maduras, de brutos. Porque es que van a hablar con una pioja de 15, 16, 16, 16. Eso es malo ya, eso es un crimen. Pero de 20 añitos un hombre de 60 años. ¿De qué van a hablar? La muchachita está por discoteca, el hombre está por usted en su casa viendo televisión. No se van a entender. ¿Entiendes? Pero eso es lo que pasa. Los hombres me llaman viejos con un carro deportivo que ni caben bien ahí. Pero se quieren privar en él. Entonces, realmente, tenga mucho cuidado con esas cosas. Con quien usted elige. Y con lo que usted le dice a sus amigos. Y usted se lo dice así. En 40 años usted va a casar con un hombre que todos los días, y usted le dice lo que su marido le hace. ¿Tú crees que tú vas a pasar? ¿Cuánto tiempo tú crees que tú vas a aguantar un hombre que te hace esto? ¿Por qué tú crees que tú estás esperando esto y esto y esto? Ponle el espejo y que ellos vean en el futuro lo que les esperan. Y que ellos sepan que ese ambiente de trastornos, de problemas, de líos, le hace daño a los hijos. Y esos niños van a repetir lo que vieron con su pareja. Entonces, si usted está con un alcohólico que no quiere buscar ayuda, póngale un cementerio. Si usted no quiere que sus hijos sean alcohólicos mañana. O que se enamoren de un alcohólico. Porque eso es lo que pasa. Si usted quiere que sus hijos sean felices y vivan bien, dele el ejemplo. Porque ellos hacen lo que usted hace y ellos aman como usted ama. Entendido, doctora.